Oso, si o no Las playeras, las gorras, más adelantito las vamos a aventar, vamos a seguir bailando en este programa, queremos que ustedes sigan gozando, vamos a trabajar nuestra primera hora de música y posterior a esa hora, nos vamos arriba del escenario, con los festejados, que hoy hacen posible este evento, JBL y producción de Chiquitín, vamos a comenzar y queremos saludar a toda la bala que nos acompaña para los amantes seguidores, los pocos pero locos, desde Cañada Grande para el eco y el bebé, el higas Julio Navarro para toda la bala y su tatuaje poderoso, para la DHP donde nos acompaña, iniciamos de esta manera El poderoso Vamos a trabajar Fai Fai 3 Escucha la Cumbia Cumbia Inicia con sabor Dinos de la luz Miriña Navi Que chula Cumbia Fai Sabroso Cumbia Vamos a empezar Cumbia Se llama La Nica Hermosa Cumbia 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 Esa noche es de Chicago Sabrás, c-c-c-c Barroco, Cheta, Rodrigo Chuy, Miguel y Pérez Pagunas, Pérez Esa noche es de Cero el mayor Chino, alto Es Lázaro, c-c-cumbia Es Julio, c-cumbia Gente del Canadá Vamos al rato Corrada con el Que son Puntos más Compostéis Así empezamos a bailar Cumbia Vestable Me gustas Esta noche te voy a hablar Siempre teии Parmakipos en la cumbia EL LAPIERA EL LAPIERA EL LAPIERA LA FAMOSA LA FAMOSA Y chicas primeras Digo la que todo lloro Y poderoso Que un poquito hay que lindos en la noche Víjala Y acá es sabor Y que tú te lo sabes Donde soy el H.P. Correís la creatividad Y publicidad es la rosa Sabroso Echale Echale sabor Echale sabor Con la bola Para usar chiquitines y reportar Sonideros Cumbia Dándome que esté en el cabacho Y eso es posible que este baile se lleve a la cabo Para ustedes De amor De amor Cumbia Sabrosos Que son el tambor Tambores Tambores El más poderoso Sonido Niña hermosa Estuja la guajerota Más poderoso Se llama la niña hermosa Cumbia Escúchala Es mi que Casa cumbia Casa cumbia Pero que sabor Más poderoso Más poderoso Sabrosos Pero Cumbia 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 Cucumbia El Jimmy y la Pequeña Otavis El Gus Sarkiche El famoso Barry Y toda la banda de Smikipa La Lomita.com La historia contigua Cucumbia 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 Arturo Llegó el Arturo Y todos los otros locos del saludo Cucumbia El Jimmy y el Diego Que soy Puro famoso La Verde Con Cucumbia 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 Para la Marillones Esa fueble Publicidad de San Juan Biscopio de Cucumbia 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 Y como dice la banda Cucumbia 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 Esa noche te toca mi amor Sabroso Saludos perro para Esteban Esteban Cruz Hasta la noche Este siempre será Un famoso alaberno Sabroso Escúchala Un para Disfruta Un para Están escritos De varios recintos de repente Para reportar a los que están presentes En la organización Zata.com ¡Gracias! Guapa, Guadalajara, David El Marcelo Y mi Barry Y su hipa Dicen Ya llegaron los Van Bolls Pulgarse por esa mano ahorita Para mano Toro Russo Winky Guzmán Oriano Capula Y el Budok en Chelsea Y todo Julián Villagra Mis amigos Así es como estamos Iniciando Iniciando Si va a tomar un mismo En la reina su padre Y el Budok en Chelsea